No va a crecer, no va a ir a llenar desfondición No va a campaña, no va a ronda de difamación No tofar el pastiz, que en el Chile no cura Y no hay ningún paso a portar en esa tortura En el tema del turbio, dulce el rubio y el grave, grubio y el grave Según el tema del turbio, se sana el lupio, crae, ayer, desfaz En el tema del turbio, ese es un local, va y el morro explota Ya pasa, bota de sol, vas a picarte los pobres ¿Cuál es la gente que salió sobre el sofá? Y diga o me ha pasado de los a la iga tan puta La alemán hace postidad, sabe os pinzas entre la de los que me asintan idiota Tienes que no quede bigota, recuperen la batuta Afonarem aquí esplota, en la miseria absoluta Yo no voy, poemas de canciones, poemas de canciones, poemas de canciones a la vida Yo voy, cambian las condiciones, que es mente en el barco, que va a darme en la profesora Yo no voy, poemas de canciones, poemas de canciones, poemas de canciones a la derrota Yo voy, cambian las condiciones, que es mente en el barco, que senten al damunt la nostra boca Yo no voy, poemas de canciones, poemas de canciones, poemas de canciones a la derrota Yo voy, cambian las condiciones, que es mente en el barco, que va a darme en la profesora Yo no voy, poemas de canciones, poemas de canciones, poemas de canciones a la derrota Yo voy, cambian las condiciones, que es mente en el barco, que senten al damunt la nostra boca Yo no voy, cambian las condiciones, esta noche en el barco, que senten al damunt la nostra onze a la dona Y yo no voy,この barco, que senten al damunt laerschu mijnな cripple, que mejor la nostra ruzie ¡Gracias! 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 ¡Gracias!